¡Ningún grabar! ¡Llego! ¡Llego! ¡No! ¡No! ¡Abra con tu papá! ¿De qué? ¡Y le cuentas lo que pasó! Ok Ok Ya les puedo enseñar ¡Los nitos! ¡Sí! ¡Veamos este nito! ¡Sí! ¡Nitos que ni tiene sentido! ¡Listo! Primero haremos una trampa de pollos ¡Dios! ¡Hare la trampa de pollos! ¡Hare la trampa de pollos! Ahora voy a necesitar ¡Lo de hoy! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ah! ¿Aquí no era? ¡Ya me estoy volviendo loco! ¡Aquí! ¡Bueno! ¡Ah! 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 Se me olvida el goma ¡Ah! ¿Dónde está el pollo? por aquí aquí ok ahora sé primero ponemos una trampilla y 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 está